Sé que no soy perfecta, pero en estos tiempos nadie lo es Y aunque no me merezcas, odio que te quiero comer Y luego, oh, quedo extrañándote, te busco en Instagram Me veo tu historia, a ver en dónde estás Y me doy cuenta que siempre fuimos diferentes Y que no te olvido, por más que lo intentes Y que ya no quiero estar así Ese juego no me va, me puse para mí Y ahora tengo a alguien nuevo Pero el corazón no la entregó jamás Y yo sé que un día volverás Cuando tu cuenta te ves que nunca encontrarás Gente que era como yo, no Pero tu historia ya pasó No Espérate un segundo Ves que todavía no se acaba el mundo Tú vas primera, él va segundo Te mereces todo y punto Que se joda, por irse de joda y dejarte sola Figurita repetida La té, la té, no la, no la tenías Esta gata tiene siete vidas Hablando, buscando todavía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que la peli cambió Se viene el capítulo dos Aquí va subiendo el calor La baby ya te superó Así que no llames Tú no estás en los planes Es que ya no quiero estar así Ese juego no me va, me puse para mí Ahora tengo a alguien nuevo Ey Pero el corazón lo entregó Jamás Y yo sé que un día volverás Cuando tu cuenta te des Que nunca encontrarás Quien te quiera como yo Pero tu historia ya pasó Ya pasó Ya pasó Sé que no soy perfecta Pero en estos tiempos nadie lo es No Y aunque no me merezcas Odio que te quiero comer Y luego Quedo extrañándote Te busco en Instagram Y veo tu historia A ver en dónde estás Y me doy cuenta Que siempre fuimos diferentes Y que no te olvido Por más que lo intentes Y que ya no quiero estar así Ese juego no me va, me puse para mí Ahora tengo a alguien nuevo Pero el corazón lo entregó Jamás Y yo sé que un día volverás Cuando tu cuenta te des Que nunca encontrarás Quien te quiera como yo Quien te quiera como yo Pero tu historia ya pasó No 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 Teó Teó Notre Teó nosotros Quien te ama Quien te ama